¿Quién quiere empezar? Sí, la verdad que muy contento por volver a mi tierra como tú has dicho y bueno al final el tener competencia siempre es positivo para estar todos más enchufados y también más arropados a la hora de jugar con uno o con otro para poder ayudarnos en ataque y poder hacerlo mejor. Gracias. Como ya dije el otro día yo me siento de allí de mi pueblo y yo siempre he seguido al Yeclano de hecho cuando he podido he estado por allí en la constitución apoyando al equipo y bueno al final la gente que sigue dentro del club es mucha también de la que estaba también en el anterior Yeclano. Pero bueno que esto es lo que te puedo decir al final ahora yo defiendo al Córdoba y mi intención y la intención del equipo es ir allí a ganar y sacar los tres puntos. ¿Y qué nos podemos encontrar allí en ese campo y también en el de Yeclano? No sé que nos puedas contar cómo iba a que os preocupa más de ello. Bueno yo me imagino que va a haber un buen ambiente que pillan una situación de fiestas en Yecla y creo que puede haber muy buen ambiente en el campo. Es un campo pequeñito que el Yeclano siempre genera mucha intensidad en sus partidos, muchas disputas al darse un campo con dimensiones más reducidas y bueno tenemos que ir preparados para eso. O sea nosotros al final somos un equipo que vamos también y aprovechar nuestras opciones. Gracias. Bueno yo creo que también ahora mismo a lo mejor estamos teniendo menos opciones en ataque porque también somos todos más nuevos, llevamos poco tiempo. Los últimos fichajes han llegado a final del mercado y también eso quieras que no es normal que se note a la hora de poder conectar esas jugadas. Con el tiempo se irá cogiendo y creo que no es solo eso que has comentado tú. Al final creo que vamos a tener ocasiones siempre y cuanto más acertaste evidentemente mejor. Te iba a comentar que hay como una doble vertiente. De nuevo ahora digo desde el club, el director deportivo exige más, está diciendo que el equipo tiene que dar más de lo que está dando ahora mismo y tal. Enrique pues siempre saca más a lo positivo, el valor de estar ya arriba y sumando a pesar de todo ese tema que está de los nuevos. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Qué comentáis viendo vosotros? ¿Sabéis que evidentemente hay que dar más y mejorar en muchos aspectos? ¿O vais valorando ya también el hecho de que es complicado en esta categoría estar arriba desde el primer hora de momento si está consiguiendo eso? ¿Qué pesa más un poco? Bueno, yo con la experiencia que tengo en esta categoría al final es súper importante ir sumando, ir ganando partidos. Y sí que es verdad que como también he comentado antes, creo que con el tiempo conforme vayamos jugando partidos y tal vamos a encontrar muchísimas mejores sensaciones en diferentes facetas del juego. Y poquito a poco se irá consiguiendo eso, pero al final lo más importante es ganar los partidos. Si quieres estar arriba necesitas ganar partidos. En los cobertos, su actuación hasta ahora mismo en el Córdoba es bastante buena. ¿No crees que se puede mejorar todavía más y si en el tiempo voy a llevar aquí pesa mucho el escudo del Córdoba? Yo la verdad que me siento muy a gusto aquí en Córdoba, ya me he dado cuenta que hay una gran masa social detrás de este gran club y bueno, yo creo que sí que tengo un margen de mejora. Siempre pienso eso cuando he tenido buenas temporadas, que siempre se puede mejorar. Después de cada partido un poco analizas las situaciones que has tenido y aspectos en los que siempre hay margen de mejora. Quería comentarte los dos goles que te hablas de penalti. Desde fuera, en los dos lanzamientos se ha visto, no sé si era por la emoción desde fuera de que eran importantes los goles, pero con cierto suspense. No sé si tú lo percibiste así o tenías controlado cada uno de los lanzamientos contra el Recre y contra el último partido. Desde fuera dio la sensación de que, uf, de mucho alivio y de que los penaltis habían salido un poco ajustados, un poco raros. No sé si tú desde dentro los tenías controlados o no. Bueno, yo, mi manera de lanzar los penaltis tampoco, yo la verdad que creo que los tenía controlados. Sí que es verdad que puedes fallar a veces, esto son situaciones así. También se tardó mucho el otro día, por ejemplo, en que se lanzara el penalti, colocarse, que iba a mandar el árbitro luego el tiempo de descanso ese de refrescarnos. Pero vamos que, bueno, lo importante es que el balón entró y ya está. Son pocos partidos, ¿no? Pero cómo va viendo la categoría, ¿no? Porque al final, a tu punto le preguntaste, salen 6, 7, 8 candidatos. Y bueno, verá que el culo va pinchando de vez en cuando. Nosotros estamos ahí sumando, pero ¿cómo lo va viendo lo que te va diciendo la categoría? Bueno, yo hasta ahora veo una categoría muy igualada. Creo que el grupo 4 este va a ser muy competido. Equipos de los que a lo mejor piensas que a lo mejor no pueden estar en un principio de temporada y arriba, puede ser que estén porque todos los equipos tienen argumentos siempre, tanto ofensivamente como defensivamente. Proponen buenas ideas para jugar. Y creo que al final es eso. Si mantenemos portería a cero y aprovechamos nuestras opciones, nosotros estaremos ahí. ¿Cuánto con estas nuevas incorporaciones, qué te parece? ¿Se refuerza mucho la plantilla? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha quedado una plantilla bastante competitiva en todas las líneas. Y creo que nos pueden dar un plus para que el equipo esté más compacto. En centro de campo, en defensa y en ataque. Creo que puede ser muy positivo. Sí, termina, por favor. Te pregunto que, bueno, esto es lo que está hablando y te pregunto por Gabriel, pero la verdad que es un jugador que todos tenemos ganas de ver, ¿no? Porque es verdad que se buscaba siempre esa referencia a un de ese que tenía o de la competencia, que tú de momento estabas ahí presentando sus canales para jugar titular todo el año. Pero no sé, ¿qué crees que puede aportarle Gabriel en esa? Porque sí parece que es un delantero diferente al perfil que había contigo y con Obuso, ¿no? Bueno, la verdad que lleva pocos días. Tampoco puedo decirte mucho, pero sí es un delantero un poco, a lo mejor, más referencia, como tú dices. Y bueno, el tiempo diera también. Vamos a ver, al final vamos a competir todos por jugar. Y quien crea a Enrique, pues serán los que tengan que jugar. Muy bien. Gracias, Voto. A vosotros.